Buenas, yo soy el ratón de los Masters de High Energy. Los invito a que sintonicen a Scorpion Films. Aquí yo soy amateur de High Energy. Y esto va de aquí desde los Estados Unidos hasta la ciudad de México y en todo el mundo. Y vamos por más, los Masters de High Energy. A Masters de High Energy, Scorpion Films. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. Buenas. Aún así. Mira. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo puedes hacer mucho! ¡Veis! ¡Al fin! ¡Alta por el sol! ¡Ago así! ¡Ago así! ¡Ago así! ¡La familia con energía! ¡Va! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ok! ¡Ok! ¡Sinco! y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!